En el mundo del regalo, seguro, compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza, en General Pinto. La verdad que siempre es un placer recibirlo a Sergio, la segunda vez que nos visita, de parte de Axel, del gobernador, que estuvo hace unos 15 días, más o menos, en Pinto. La verdad que estamos súper contentos, porque esto son cosas que no pasan a menudo. En realidad, en la vida de un intendente, esto creo que no pasó nunca, que venga el ministro de Seguridad a tu distrito, con 8 móviles para General Pinto, más los 3, 0 kilómetros que nos había entregado para la patrulla rural. Estamos, obviamente, muy contentos. Estábamos haciendo un esfuerzo enorme en gastos que tenemos de reparación de los móviles viejos. Hacía 10 años que no recibíamos un móvil con las administraciones anteriores y la verdad que no daban más. Tomamos un compromiso allá por abril-mayo, que nosotros poníamos en condiciones 3 móviles usados para entregarlo al ministerio. Y Sergio tomó el compromiso en ese momento de traernos 4 y hoy redobló la apuesta y nos trajo 8. Así que así de clara es la situación. Nosotros, más que nada, agradecerles a Sergio por el acompañamiento permanente, porque no son solo móviles, es permanente estar en contacto y estar coordinados con el ministerio, no solo con este ministerio, sino con todos los ministerios provinciales. La verdad que hay un equipo de trabajo, se nota eso en el territorio. Eso es muy bueno para las gestiones de los intendentes del interior, porque estamos más lejos, porque estamos más desconectados. No estamos todos los días en La Plata por una cuestión de distancia. Y la verdad que el teléfono acerca, el WhatsApp acerca y genera soluciones para la gente, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Llevarle beneficio a todos y a todas los que interesen. Así que los dejo con Sergio si quieren hacerle alguna pregunta o con... Ah, corremos. Bueno, perfecto. Buenos días, gracias por este recibimiento. Gracias al intendente por recibirnos, como dice, temprano. Es el horario habitual nuestro de trabajo. 5 a la mañana se levantó. Recorremos todos los días el interior de nuestra provincia, porque me parece que parte de la gestión es estar en cada uno de nuestros 135 distritos. La provincia de Buenos Aires no es solamente el conurbano, es el interior, es cada una de las localidades que también tienen sus problemáticas y hay que atenderlas. Y hoy lo que estamos haciendo es dando cumplimiento a un compromiso que asumió el gobernador a los poquitos días de su elección y que tenía que ver con empezar a generar respuestas concretas a demandas estructurales permanentes. El gran problema que teníamos o que tenía el gobernador cuando asumió era el reclamo de la seguridad rural y por eso el gobernador armó la policía rural, se creó la escuela, se creó la especialidad, egresaron mil oficiales, renovamos toda la flota de los vehículos rurales y nos comprometimos a hacer lo mismo con los vehículos urbanos y hoy estamos dando cumplimiento. Dijimos antes del fin de año que tenemos que completar toda la provincia y hoy es el turno de Pinto y estamos entregando estos 8 patrulleros para inclusive no solamente la Comisaría de la Mujer sino también todas las localidades que dependen de aquí de Pinto. Así que bueno, un día importante, obviamente que los problemas de seguridad en el interior de la provincia nada tiene que ver con lo que uno ve en la televisión del conurbano bonaerense, pero eso no quiere decir que no prestemos atención al día a día de la gestión en materia de seguridad en el interior de la provincia y por eso es importante la presencia del Secretario de Seguridad que es el que lleva adelante los planes en cada uno de los distritos. Así que bueno, para nosotros un día importante, para el pueblo un día importante y seguiremos trabajando y apoyando, estábamos hablando del centro de monitoreo nuevo que van a inaugurar seguramente en diciembre y vamos a estar colaborando para que ese centro de monitoreo no solamente esté en marcha sino que sea y se sume a la multiagencia que hemos creado en el Ministerio que es uno de los centros tecnológicos más importantes que hay hoy en el mercado y que tiene que ver fundamentalmente con un diseño de los ingenieros electrónicos nuestros y que es un modelo de gestión que muchos países comenzaron a imitar. Así que seguramente cuando termine el centro de monitoreo va a ser un municipio más que esté integrado a nuestro centro multiagencial de vigilancia tecnológica. Hay una cuestión, en otra oportunidad a usted también se lo hemos preguntado esta realidad, este esfuerzo, inclusive la efectividad que en la mayoría la policía hablemos del territorio de nuestra zona, tiene en el combate del delito generalmente se llega detrás del delito, pero hay un choque con la justicia con la puerta giratoria, con la discusión hoy por penas, ¿no contrata un poco todo este trabajo, todo este esfuerzo con la otra parte? Que hoy está en discusión. Sí, en realidad nosotros siempre decimos que la seguridad no es un concepto estático, es un concepto dinámico y que es una construcción colectiva. Esa construcción colectiva es multiagencial, multicausal, multidisciplinaria, no tiene solamente que ver con la policía, la policía es un eslabón más de esa cadena de responsabilidades en la construcción ciudadana de seguridad. Comienza con la incorporación de los valores en la familia, sigue con la educación, sigue con la importancia de la contención social con el trabajo, la generación de empleo, la generación, por sobre todas las cosas, de planas de inclusión social y por eso es muy importante el trabajo en conjunto con los intendentes porque siempre decimos no hay posibilidad de generar planes de seguridad por fuera de un marco de inclusión social y las herramientas de inclusión social en los barrios donde se genera el delito porque si hay algo que estamos logrando revertir ese viejo concepto de trabajar de acuerdo al mapa de calor, lo que hay que trabajar es donde nace el delito y donde nace el delito es en los lugares más excluidos, en la marginalidad, donde no hay acceso de política fuerte al Estado, bueno, eso es lo que hay que revertir, eso es lo que hay que trabajar y no es solamente un problema de justicia. Obviamente que la justicia y cada uno de los que tienen responsabilidad en esta construcción colectiva tienen que hacer el esfuerzo que hacemos nosotros, hacemos un esfuerzo muy grande, el gobierno de la provincia hace un esfuerzo muy grande, la policía hace un esfuerzo físico, recién estábamos hablando con el intendente, desde que asumimos prácticamente no paramos, tuvimos un año y medio con la pandemia donde la policía junto con los efectores de salud fueron de las instituciones que más aportaron, no solamente en trabajo, sino en vidas, nosotros hemos aportado más de 100 vidas de policías que han estado en la primera línea cuando todavía no existía la vacuna, después termina el año y cuando todos salen de vacaciones tenemos que hacer el operativo sol y estamos de diciembre a marzo abocados mañana tarde y noche a cuidar a nuestros bonaerenses, que este año, si el año pasado fue un año récord en materia de turismo, este año las expectativas lo sobrepasan y además de la responsabilidad de cuidar a las personas, también tenemos la responsabilidad de cuidar los bienes de las personas y por eso este verano que tenemos alertas máximas de sequía y de incendio, si Dios quiere, en los próximos 30 días están ingresando tres nuevos helicópteros para combate contra el fuego que van a ser esenciales para llevar tranquilidad al operativo sol y saber que gran parte de nuestra costa bonaerense está insertada en medio de los bosques de pino, que toma material combustible, entonces hay que llevar y preparar todos los planes de contingencia para un operativo sol que va a ser de mucho esfuerzo y de mucha exigencia física, por eso, como digo, la policía no para nunca. ¿Qué hay a propósito de esto, del capital humano? Porque la policía no escapa a una crisis vocacional, si se quiere que se dan varias instituciones sociales, ha habido una baja importante en la cantidad de efectivos, inclusive en los distritos de la región, creo que esta misma pregunta se la han hecho en algún lugar que ha habitado. ¿Cómo se va a revertir eso? Obviamente, uno de los grandes problemas que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires es la escasa cantidad de recursos humanos para una extensión como la provincia de Buenos Aires, habitada por 17 millones de habitantes. Hoy la policía tiene casi 100.000 efectivos y comenzó a recuperar la cantidad de numerario perdido. En la gestión anterior, en la gestión de Vidal, Vidal recibió una policía con 95.000 efectivos y entregó con 90.000. La capacidad de generar nuevos cuadros policiales, la capacidad instalada en la escuela Bucetich, era de entre 1.100 y 1.200 cadetes, o sea, la provincia podía formar entre 1.100 y 1.200 cadetes. Por primera vez, y ante esta necesidad imperiosa de incorporar personal, el gobernador tomó la decisión de que el ingreso sea irrestricto, o sea, todos aquellos hombres y mujeres que tengan vocación de servicio podían ingresar a la policía, por eso se han inscrito para este año 6.000 que están cursando, en los próximos días ya se van a empezar a recibir los 1.500. Eso requirió de un gran esfuerzo de la provincia, no solamente en cuestiones económicas, porque saben lo que cuesta formar un policía y después equiparlo para su trabajo, sino todo lo que tuvo que ver con la descentralización, los lugares donde alojarse... Pero la cantidad, ¿no atenta contra la calidad de esos efectivos? No, lo que atenta... lo que pasa es que hay una cuestión técnica. O sea, tampoco... el problema que tiene la policía es que con un sistema perverso de ascenso que tuvo en los últimos años, se quedó sin mandos medios. Cuando digo que tiene que ver el sistema perverso de ascensos, el ascenso de un policía era parte de la negociación política entre los diferentes, entre la oposición y el oficialismo, y a veces entre la misma oposición y entre el mismo oficialismo. ¿Qué quiere decir? Había que aprobar una ley y dentro del paquete de la negociación estaba el ascenso de un comisario. Comisario que no estaba preparado para la jerarquía mayor, comisario que en dos años ascendió tres veces, que eso genera una gran problemática. ¿Cuál es? Primero, que el policía abandonó la calle para dedicarse a la rosca de escritorio, porque sabía que para ascender tenía que estar en la rosca política. Punto número uno. Punto número dos, además de abandonar la calle, aquellos que trabajaban dicen, ¿por qué voy a trabajar? Si fulano mengano, siendo amigo de tal político, ascendió tres veces en dos años. El tercer problema es que esa persona que asciende tres veces en dos años no está preparada para ejercer el cargo máximo en el cual ascendió. Y además nos quedamos sin mandos medios. Por lo tanto, si hoy usted quiere ingresar 100.000 cadetes, por decirlo, no tiene la capacidad de mando, de comando y sobre todo las cosas de control. La problemática de personal de la policía de la provincia de Buenos Aires es mucho más crítica de lo que todos creen. No pasa solamente por la cantidad, sino pasa por la falta de mandos medios. Ministro, buen día estamos en vivo para el FEME Popular. Usted hablaba recién de la desfuerza, el que el colega le preguntaba, el Gobierno Nacional, la senadora, está de un aumento en las fuerzas federales, para las fuerzas provinciales, en el tema del sueldo. Sí, uno de los grandes avances que hemos hecho en materia salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires es cumplir con un reclamo histórico desde que se generaron las fuerzas federales. Las fuerzas generales se fundaron con el general Perón y a partir de ahí siempre hubo un conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires porque ganaban mucho menos. Todos los gobernadores prometieron equiparar el sueldo de la policía federal con el de la policía de la provincia. Inclusive recuerdo que fue uno de los pilares de campaña la gobernadora Vidal. La gobernadora Vidal no solamente no llevó adelante su promesa, sino que los sueldos de la policía, como la policía no tiene representación gremial, estaban enganchados con los sueldos de la educación. Cuando Vidal tiene ese conflicto con los sectores de educación, que estuvo casi dos meses sin clase, y después la educación tuvo un aumento importante, como decía que no tenía plata, desenganchó a la policía y entregó su mandato con una caída del poder adquisitivo real de la policía de 24 puntos. El gobernador no solamente recuperó esos 24 puntos, sino que cumplió con esa demanda histórica que era equiparar los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires con los sueldos de la policía federal. Reclamo histórico que nadie lo pudo hacer y lo hizo el gobernador Pizilov. También hay una gran preocupación en algunos jefes policiales, y en estos casos seguramente no el secretario de Seguridad, por la gran cantidad de carpetas policiales que sacan los agentes. ¿El Ministerio está revisando o va a revisar este...? Hemos trabajado muchísimo durante estos tres años por el tema de las carpetas médicas. Hemos logrado revertir casi un 35 o 36% de esa carpeta médica, pero lo importante es entender cuál era la causa de ese aumento de carpetas médicas. Y siempre psiquiátricas, ¿no? Siempre psiquiátricas que son las enfermedades más difíciles de diagnosticar, porque si usted tiene un apendicitis, hace un análisis y sale. Las carpetas psiquiátricas tienen mucho que ver con la interpretación que cada uno de los médicos hace, entonces siempre van por ese camino. Y la verdad que gran parte de esas carpetas médicas tienen que ver con la imposibilidad que tienen cada uno de los agentes que son destinados al interior de tener vivienda y trasladar su familia. ¿Qué es lo que hicimos? Más allá de trabajar sobre la carpeta médica. Algo inédito en la Provincia de Buenos Aires y que va a cambiar y es un hito en la historia de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Comenzamos a licitar los barrios policiales, que son los barrios policiales que cada distrito, al igual que tienen las Fuerzas Armadas, que tienen su propio barrio militar, donde un militar cuando va de pase tiene una vivienda, que la vivienda es del ejército, digamos, y cuando se va de pase el que llega en su reemplazo utiliza esa vivienda. Bueno, comenzamos a hacer lo mismo en la Provincia de Buenos Aires y comenzamos por el sur. Ya la semana pasada estuvimos firmando las licitaciones en Carmen de Patagones, seguimos por Villarino, Bahía Blanca, Rosales, y venimos empezando por los distritos más alejados y los que más problemas tienen, por sobre todas las cosas, para poder acceder a una vivienda de cada uno de los policías que destinan esos distritos. Al Intendente, buen día. Bueno, la licita del Ministro trae una cantidad de patrulleros para el distrito. Esta no era tanto la preocupación, porque el distrito no carece de una gran cantidad de delitos. No, a ver, la gran preocupación de un Intendente es cómo mantener la flota de vehículos en condiciones, y la verdad que nuestra flota no está en condiciones. Hacemos un esfuerzo enorme económico de recurso humano para poder sostenerlo, pero los móviles que tenemos en los destacamentos directamente no existen. O sea, no es posible cumplir la función para la cual han sido destinados en su oportunidad, en origen. Y lo que tenemos acá en la Ciudad Cabecera son injertos, estamos todo el tiempo, no pasa una semana que no tienen rotura, no tienen problemas mecánicos, problemas de todo tipo. La verdad que a nosotros como Intendentes, y hablo en particular en este caso de General Pinto, para nosotros esto es una bendición. Ocho móviles en Pinto nos vienen a solucionar absolutamente todos los problemas que tenemos en este momento. No, no, eso es así. Ahora que, por suerte, que nunca hay que llamarlo a estas cosas, por suerte no tenemos hechos de inseguridad en este momento y desde hace un tiempo, eso también se debe, también obedece a un trabajo coordinado entre la policía local y la policía provincial, la bonaerense y todo el ministerio y el municipio, que al ser policía comunal, trabajamos de forma articulada. Eso también hay que decirlo. No nos hacen falta medios logísticos, no nos hacen falta ningún tipo de requerimiento que tenga la policía para trabajar como corresponde y mucha, mucha, mucha hincapié en la prevención del delito. Y bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes en lo que es el área rural. Lógicamente está ligado también cuando hay tiempos difíciles en lo económico, no hay que decir la verdad, cuando hay tiempos difíciles, lógicamente aparece ese hecho rural de la faena de ganado y demás. Bueno, son esporádicos, digamos, aislados, pero hay algún hecho de esa naturaleza. Por suerte, en la que es urbano, estamos en muy buenas condiciones, pero lo que son los móviles es lo mejor que podemos recibir y es un hecho histórico para el distrito. Nunca el distrito recibió en forma gratuita ocho móviles de una sola vez. La verdad que es un hecho histórico y marca lo que es el trabajo de gestión del municipio y de la provincia en forma coordinada. Sí, la pregunta por usted. Estaba hablando el intendente de la seguridad rural. Esta es la segunda vez que vengo a Pinto y esperemos que la tercera vez sea en marzo cuando podamos poner en marcha el sistema de videovigilancia rural más ambicioso del continente americano. La provincia de Buenos Aires ya es un hecho, no es un proyecto, es un hecho. Ya están empezando a llegar el equipamiento que ha adquirido la provincia de Buenos Aires para llevar un sistema de videovigilancia rural aérea de 24 horas seguidas y vuelvo a repetir, es el proyecto más ambicioso que hoy tiene el continente americano y eso tiene que ver tecnología puesta al servicio de los hombres y mujeres que generan la riqueza en nuestro interior de la provincia que es la seguridad rural. ¿Cómo funcionaría? Esos son sistemas de drones, drones muy grandes, no son drones juguetes, son drones que son casi grandes como un helicóptero y que desde allí transmiten imágenes a 200 kilómetros a la redonda que se comunican uno con otro que tiene una base de operación y eso nos permite estar observando lo que pasa en el territorio de día y fundamentalmente de noche y va a estar destinado a la seguridad rural. ¿Habrá por distrito alguno de estos elementos? Sí, claro, vamos a cubrir el 100% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Fonsi, la pregunta para usted, a propósito de la ruralidad y demás, ¿cómo van a estar distribuidos estos 8 móviles? Bueno, bien como manifestó el Intendente y el Ministro, esto es inédito, no solo porque vamos a renovar la totalidad de nuestra flota automotriz, sino que la vamos a incrementar. De los móviles que vamos a recibir se va a asignar un móvil nuevo para cada distrito, para cada dependencia nuestra y también para la Oficina de Violencia Familiar. Y el resto va a quedar para nuestra ciudad cabecera, para el sistema de cuadrículas. Va a ser más preventiva la tarea, ¿no? Sosteniendo el bajo índice delictivo que tiene... La prevención es fundamental, nosotros siempre hicimos hincapié de la prevención y esto nos va a permitir llevar esta prevención de mejor manera porque vamos a contar con más medios logísticos. La última, para ver, usted recién hablaba, reconocía, como usted se lo ha hecho, la importancia del sector agropecuario, no como una cultura hidrológica, sino aprovechando, la buena conexión que hay con las entidades en estos lugares, que no existen en estos conflictos. ¿Qué aporte puede hacer el sector para luchar contra el delito múltiplo? No, el sector tiene una sola responsabilidad que es producir, y nosotros tenemos una sola responsabilidad que es cuidarnos. ¿Qué repetiría? Que el sector agropecuario tiene una sola responsabilidad, que es la de producir la riqueza de la provincia, y nosotros tenemos una responsabilidad que es cuidar a los que generan esa riqueza, zapateros y zapatos. Empresa Charras, servicios sociales y sepelios, traslados, cremaciones, ambulancia, contacto 2355-489946, 2355-503934, o 2356-421-436.